Ministerio del Interior La misión más importante o el trabajo más importante que tenemos como policía comunitaria es la prevención. Es ahí que nosotros estamos actuando directamente con estos programas de prevención de delitos de violencia como son los ejes transversales que ya manifesté anteriormente, escuelas seguras, locales seguros, barrios seguros, botones seguros que de una u otra manera nos ayudan a bajar los niveles de delincuencia y niveles de delitos que se cometen acá porque nosotros trabajamos para prevenir, somos policías preventivos, somos policías que estamos actuando en sectores donde existe problemática y actuamos directamente con la ciudadanía que son nuestros aliados y son las personas con las cuales nos van a ayudar a realizar nuestro trabajo de mejor manera. Todos tienen la capacidad de cumplir la función de policía comunitaria porque más allá de ser un policía preventivo es una policía que trabaja directamente con la ciudadanía y eso es el trabajo directo que hacen todos los policías, no necesariamente ser un policía comunitario sino que todos los policías sean reactivos, sean de auxilio inmediato, atención ciudadana todos ellos están en la capacidad y más que todo tienen los conocimientos para ser policía comunitaria. Ministerio del Interior Ministerio del Interior